...en Durango 204, ahí en la Colonia Roma, para disfrutar el trabajo de Gurrola. Y bueno, vamos a entrar en materia, Hernán. Vienen a platicarnos de Fabián Casas, el pequeño mecanismo de los acontecimientos, una antología poética de... Platiquemos, empecemos por ahí. ¿Quién es Fabián Casas? Fabián Casas es un poeta más o menos relativamente célebre de la generación de los nacidos en los años 60, en Argentina, y es un poeta que tuvo un impacto decisivo sobre la generación de los así llamados poetas de los 90, que empezaron a publicar en los 1990, justamente a la salida, al término ya de la dictadura militar en Argentina y en el inicio de su democracia. Y la poesía de Fabián de inmediato se inscribió en algo que los críticos han denominado neo-objetivismo. Esto, ¿qué querría decir? ¿Qué es eso? Digamos que una especie de escenario poético donde los objetos, las cosas, los seres, hablaran con la mayor desnudez posible, con la mayor desnudez lingüística y plástica posible, y donde el lenguaje dejara de hacer estas grandes marometas que poetas de otro movimiento de unas generaciones atrás, el neobarroco, había hecho con un éxito, con un grado de artificio verdaderamente admirable. Así que Fabián se tomó el trabajo en los primeros libros de poesía de llevar a su mayor síntesis, a su mayor claridad y transparencia, los acontecimientos cotidianos y aparentemente ordinarios de todos los días. Y es ahí donde él encuentra sus grandes hallazgos. ¿Y cómo te acercaste tú a él? Pues lo que pasa es que yo fui durante muchos años a Buenos Aires, iba a menudo una o dos veces al año, aprovechando, tengo que decirlo, con un malestar espiritual, la crisis económica en la Argentina, y Fabián fue de inmediato una de las autoridades literarias que me señalaban varios amigos poetas, tienes que leerlo, tienes que comprarlo, el problema es que en aquel momento los libros de Fabián no eran muy asequibles, y hasta el 2010 pudimos tener una especie de poesía reunida que se llamó Orla City y otros poemas, de la cual yo hice esta selección, a Fabián lo conocí en 2004 y desde entonces hemos sido muy buenos amigos, además de que es un personaje curioso, es un boxeador semiprofesional, es un gran periodista deportivo, es un narrador espléndido, su novela Ocio acaba de ser llevada al cine hace poco con mucho éxito en Argentina, esperemos que la película llegue acá pronto, pero es nuclearmente un poeta. ¿Cómo te acercaste tú a esta poesía? ¿Qué es lo que te llamó? Tú siendo poeta y además teniendo en la cabeza que Fabián es todo esto, periodista, narrador, tiene como varias facetas y lo que tenemos la atención es la poesía precisamente. Creo que tuvo que ver principalmente una especie de desarrollo, de desarrollo literario en el cual yo también empecé a dudar de muchos de estos tótems, tótems y por qué no decirlo también tabúes, utilizando el término psicoanalítico, para elaborar mi propia poesía. Pasé de una moda a otra incesantemente y de pronto quise elaborar una poesía mucho más cercana al relato de todos los días, a una especie de historia, de pequeñas historias en verso y creo que Fabián me abrió la puerta de acceso a eso. No es sólo, quiero decir, no es sólo la reproducción de una experiencia lo que ocurre en la poesía de Fabián. Es una meditación, una reflexión ciertamente penetrante, incisiva, aparentemente desordinada sobre los acontecimientos de todos los días. Espectacular.